Este día en la Avenida Las Américas en la Plaza Colombia se encuentra el stand de la tipografía nacional en donde están a la venta los libros de cocina. Encontrará más de 400 recetas guatemaltecas en el libro La Cocina de la Agüe. El libro de la cocina centroamericana contiene las recetas más emblemáticas de la región y en el libro Repostería encontrará variedad de postres. Si usted desea adquirir los libros puede acercarse al stand que se encuentra ubicado en la Plaza Colombia hasta las 17 horas. Recuerde que puede cancelar en efectivo y como un plus ahora puede pagar con tarjeta de débito o crédito. Diario de Centroamérica a las zonas noticias también se cuenta.